Muy buenas a todos, aquí estamos juntos un diita más y atención, atención con el vídeo de hoy que es pura salud. Juntos haremos unas combinaciones de frutas que nos van a ayudar a desintoxicar el organismo, por lo que lo estaremos depurando, nos van a ayudar con la pérdida de peso, a desinflamar y un sinfín de beneficios para la salud de nuestro cuerpo. Así que no os perdáis detalle alguno. En primer lugar realizaremos una infusión de té verde con piña, una bebida suave, dulce, refrescante, que combina dos ingredientes naturales de innumerables beneficios para la salud del cuerpo en general. Primeramente está la infusión de té verde con un principio básico antioxidante y la gran capacidad de ayuda con la pérdida de peso, más el extra saludable de la piña, fruta que se caracteriza por ser desinflamante, diurética y cicatrizante. Vamos a prepararla. En primer lugar haremos la infusión de té verde. En un cazo añadimos una taza de agua, que son unos 250 mililitros. Lo llevamos a ebullición. Agregamos el sobrecito de té verde, apagamos el fuego, ponemos una tapadera y vamos a dejarlo reposar unos 10 minutitos. Ya tenemos la infusión a temperatura ambiente. Vamos a retirarle el sobrecito. Y en un procesador de alimento añadimos más o menos media piña. Junto con la infusión de té verde. Y un poco más de zumo de la propia piña. Trituramos a máxima potencia. Lo servimos en un vasito. Si al probarlo no está lo suficientemente dulce para ti, le puedes añadir el endulzante que sea de tu elección. Y ahora ya toca disfrutar de esta maravillosa y potente bebida. Segunda combinación. Va a ser un licuado de manzana verde, limón, pomelo y jengibre. Vamos a conocer sus beneficios. Primeramente la manzana verde nos va a ayudar a acelerar el metabolismo. Es una fruta saciante y rica en fibra. Y gracias a la peptina que contiene en su piel, nos va a ayudar a controlar el exceso de grasa de nuestro organismo. En segundo lugar, el limón es la clave para una dieta alcalina. Y así eliminaremos también los tóxicos acumulados que nos producen enfermedad e inflamación. Gracias a la vitamina C que contiene, reforzamos el sistema inmunológico y además también favorece las digestiones. Nos vamos con el pomelo, que lo suelen incluir muchísimo en las dietas de adelgazamiento. Y es por su alto poder diurético. Además también es desinflamante y muy rico en vitamina C. Por lo que también estamos de nuevo reforzando el sistema inmunológico. Por último, el jengibre provoca un efecto termogénico que quema grasa y elimina la grasa saturada, especialmente la localizada en la zona del abdomen. Evita gripes y resfriados, refuerza de nuevo el sistema inmunológico y es un alimento digestivo. Además también ayuda a eliminar los líquidos acumulados en el organismo. Ya después de todo esto vamos a preparar este delicioso y nutritivo licuado de frutas. Aquí ya tengo preparada la fruta, vamos a pelarla y a cortarla. Tenemos la fruta preparada, vamos a triturarla. Y aquí también tengo el trozo de jengibre pelado. Añadimos 200 ml de agua y si queréis esta bebida un poco más ligera, le añadís más. Para mejorar el sabor, aquí sí que le vamos a añadir el endulzante que más os guste. Yo voy a utilizar stevia. Trituramos a máxima potencia. Las dos combinaciones de frutas que hemos hecho son ácidas. Así que mi consejo es que lo consumáis a media mañana, entre el desayuno y el almuerzo. Así absorberemos todos sus nutrientes perfectamente y obtendremos el máximo de beneficio para nuestro organismo. Que los disfrutéis. Hasta el próximo video.